Gente, con la agresividad y la alegría de Carlitos como salta, yay, yay, jeje, damos inicio al episodio del día de hoy, Really Cool Dance Cup, Dreamland, no el de Kirby, Hall in One, Hall in One Dirtland, Toy Palace y Jelly Medus, o, sí, Jelly Medus, Campo de Medusas, ¿qué es eso de Jelly Medus? Campo de Medusas, o sea, anda, por Dios, por Dios. Para el episodio del día de hoy, vamos a jugar con Jenny, y curiosidad, ¿vieron cómo al terminar la copa del episodio anterior se desbloqueó Cindy? Su modelo está bien turbio, es como chido tu cotorrea, wey, jajaja, próximo episodio con Cindy, pero este episodio vamos con Jenny. Y yo les había dicho que ningún personaje se desbloqueaba, pues, así, pasando copas, y miren, llega Cindy y me cae el hocico. Arlene, saltar sobre las cuerdas, es raro que una gata me diga que le gusta saltar, ¿no? Algo turbio. Pero bueno, Dreamland, esta pista ya la vimos en el juego anterior, chavos, o sea, lo vimos en Nickelodeon Carrizertos. O sea, el repta se ve bien cagado en la moto, jajaja, creo que no pensaron eso. Pero bueno, muchachos, vamos a hacer la pregunta del día, ¿qué sería? ¿A ustedes les gusta Jenny, la puberta mecánica? Creo que tengo, es obvio, o sea, tengo que responder la pregunta, chavos, a mí me encanta Jenny. Me acuerdo que en el primer juego de Nickelodeon, Nickelodeon All-Star World, el Smash Bros. de Nickelodeon, Jenny era mi meino, o sea, me encantaba jugar con Jenny. Luego, desde que hicimos el lore de la puberta mecánica, le tomé más cariño a Jenny. Entonces, sí, me gusta Jenny. Wey, ¿neta voy un onceavo? Pero, ¿por qué voy tan bajo, quípido? ¿Hola? ¿Por qué voy tan bajo? Porque soy malo jugando. ¡Qué buen chiste! No sé si es el carto, qué pedo, wey, pero voy muy bajo. Bueno, mira. Ahorita ya subí a cuarto, pero tercero, pero no manches. A ver, voy a venirme por acá. ¿Este es nuevo? ¿Lo agregaron para este juego? No mames, que la machorra va en primer lugar. Pues a ver, voy. Wey, ¿qué pedo? No puedo tomar bien las curvas. Wey, si no me pongo turbo, la corra me va a ganar. Ah, ahí va la corra. No, 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 sí gano, sí gano. Mira la pinche corra. Órale, niña estúpida. Con que corra no es niña. Así que tome vieja estúpida. Tome, niño. Ay, qué chiste, ¿no? Nada más subo a primer lugar y me echan la pinche medusa. No mames, ¿qué es eso? Pinche juego vendido. Perdón, pido perdón. Vamos, vamos. Uy. Uy. Ya nos activa el arco iris. ¿Qué pedo? No sé si me faltó uno o ya nos activa el arco iris. Uy, qué chafán. Pero qué chafán. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Ganamos. Cabrón. Vamos. Vamos. Vamos con ta. Contra corra. Splinter. Invisibilidad después de atacar a oponente. O sea que... Pero para ese potenciador me imagino que debes de ser muy ofensivo. Yo no soy tan ofensivo, así que no creo que me sirva ese potenciador. Oh, genial. Quítate, Reptar. Quítate, Reptar. Quítese, mongol. Ahora, esta pista de qué serie es. Tiene pinta de ser de los loud. Los ruidosos. El niño ruidoso. No, ¿cómo se llama la serie? Una casa ruidosa. La caja ruidosa. La casa ruidosa. No sé. No sé. Pero, pues, tiene pinta de ser... De los loud. Oh, que la chingada. Sí, es de los loud. Porque tuve que jugar en esta pista cuando... Cuando desbloqueé a Lincoln Loud. Es cierto, es cierto. Sí, porque Lincoln Loud es un personaje desbloqueable. Y tuve que jugar en esta pista. Para desbloquear al pinche Lincoln Loud. No, mami. Si se iba para, corra. Cuidado. Uy. Ah, ya voy en primero. Ok, ok. Un potenciador que me da monedas. Que no sé para qué chingados me das monedas. A ver, voy a cambiarme de carril para disparar. Necesito... Pues, a ver, voy a coger un escudo. Ah, huevo. No, 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 no. Oh, ta madre. Corre, corre, corre. Ya perdí. No. No importa. Segundo lugar. Todavía puedo ganar. Creo. Creo que todavía puedo ganar la copa. ¿Será que ya no? Pues vamos a toy palace. Pues vamos a toy palace. Creo, creo, creo. Sí, los fidget spinners aquí están. Sí, esta pista ya la vimos. Oh, no. Oh, no. Quítese, reptán. Ábrase a la verga. Yo estoy bien agresivo. Es como de... Quítate, reptán, estúpido. Uy. No recordaba esta parte. No seas mamona. Ahí viene la oblina. Uy. No. Si esto hubiera sido última vuelta, volví a perder otra carrera. Eso no hubiera sido bueno. Listo. Quítate. ¿Qué onda? ¿Por qué no me dio el papá de Jimmy Neutron? Otra pinche balón. Ay, no me es. Ah, es que no tiene el potenciador cargado. No. ¿Qué onda? Traspasé el pinche atajo. ¿Qué pedo? Ja, ja. Ahora. No te estrelles. No. Voy muy rápido. Uy. Ja, ja. Por acá, por acá, por acá. Eso. Bien. Voy a dejarlo ahí. Listo. Si alguien me rebasa, ya tengo preparado el remate. Vamos, Jenny. Vamos, Jenny. Vamos, Jenny. Maldita sea. Oye, pues la copa sí está un poco tensa, ¿no? Voy a venir por acá. Este es su intento de Bowser. Ahí golpeando los carriles. Órale, Órale, Oblina, rebásame. Quiero que Oblina me rebase para echarle el balón y noquearla, pero no me rebasó. Oblina dijo, no, Dios. Una vez más, tenemos a Reptar. Última pista, Jedi Middles. Vale. Vale, vale, vale. Vámonos. Última carrera de la copa. Y no sé si voy a lograr ganar sin dificultades o si la carrera va a estar muy justa como las carreras anteriores. Así que recen porque todo salga bien. Y pues vamos a navegar porque acá tenemos mucha agua. Esta pista, creo recordar, es nueva. Cuidado. Cuidado. No, no, seas mamón. ¿Cómo me pones esa cosa enfrente, güey? Pues déjame reaccionar. Oh, pinche coos. No. Seas mamón, ahí está. No, Reptar, Reptar, quítese. Abrese a la verga, pinche Reptar. Dios mío. Oh, no hay bien Odín. Después de grabar los episodios anteriores Compré a Odín Así que ya lo tengo a Odín El perro de Garfield Bueno, no es el perro directo de Garfield Pero es el amigo de Garfield Vamos a dejarlo ahí Venga, 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 venga Voy a echar esto para atrás Nada más para quitarme los de encima Rebota, poing Ok, tengo un escudo Así que lo voy a guardar Para emergencias Aunque creo que este escudo No me cubre de Yo dije, güey, ¿cómo bajé a quinto? Pero no Chin, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Vamos, 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 vamos No, ¿cómo me das monedas de último objeto? Ni que fuera Mario Kart Pero bueno muchachos Pues hasta aquí el episodio del día de hoy Pues nos estaremos viendo En otra semana Con otro episodio O mañana, no sé No sé No sé Cómo va a estar Distribuida esta semana Pero Nos vemos en el siguiente episodio Es lo único que importa Gracias por ver Nos vemos Ben Un auto Pero Seguïncedemos ¡Gracias!